Continuamos con más aquí en a las nueve. Ya llegó Alexa Arcadia, nuestra sexóloga. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, chicos. Oye, el tema de hoy, las cougars. A ver, ¿cuándo una mujer se vuelve cougar? ¿Cuándo ya tiene cuántos años y su pareja tiene también qué edad? Bueno, ya es a partir de los 35 años cuando ya obviamente empiezan a tener este tipo de relaciones y se considera cuando ellos son menores de por lo menos 5 años, menos que ella. Y ya, bueno, de ahí a veces ya se dan hasta 20 años. Pero la palabra cougar es una palabra en inglés que el significado es puma. Y obviamente es por la similitud que se da en la casa de carne fresca, como depredadora. Que no me gusta mucho la comparación, pero bueno. Deborahombres. Deborahombres, exactamente. Y bueno, pues las características de las cougar, por ejemplo, es uno porque obviamente hay una admiración de él hacia ella y eso puede ser que le levante la autoestima. La inexperiencia en la sexualidad, donde ella puede entrar en esta parte de experiencia sexual y obviamente pues lo va a amarrar más en la relación. Puede ser también por diversión, que a lo mejor quiere divertirse. Lo principal es que obviamente las cougar por lo regular ya fueron madres y ya no tienen esta visión de volver a ser mamás. Entonces, obviamente ya tienen otros como planes. El sexo es por diversión y por entretenimiento. Puede ser, digo, no podemos generalizar. Puede ser por eso. Nada más que hay que recordar que las mujeres somos muy emocionales. Entonces, no necesariamente tiene que ser por sexo. Puede ser por una cuestión emocional, donde aquí sí me siento atractiva, aquí me siento incluso joven, deseada, exactamente. Aquí las situaciones que hay algunas, que incluso ya les empiezan a pagar gastos, escuelas, patrocinar, exactamente. Oye, se da mucho, ¿verdad? Parece que no, pero sí. No se habla mucho por el tabú, pero sí se da muchísimo. Porque fíjate que el tema es algo reciente. ¿Ustedes se acuerdan de una novela que salió en TV Azteca que se llamaba Mirada de Mujer? Ah, claro. Era el caso de una curva. Era un escandalazo porque era una mujer madura que se enamoraba de un joven. Entonces, es un caso reciente, ¿no? Es algo... Y toda la gente hablaba de eso. Claro. Aquí la cuestión es que estas relaciones sí pueden funcionar. No podemos... O sea, nada bueno... No hay nada bueno ni nada malo. Pueden funcionar las relaciones, pero depende de la ideología de cada quien, la madurez. Lo que pasa es que en México hay mucho machismo. Claro. Entonces, si vemos un hombre grande con una mujer joven, decimos, ah, pues es normal. Pero si vemos una mujer adulta con un jovencito... Ay, sí, decimos, ay, la está patrocinando. Sí, es mucho más marcado, claro. Por el machismo, ¿no? Pero hay relaciones que sí se han dado, que han durado... Hay muchos en el espectáculo en Estados Unidos. Está el presidente de Francia, ¿no? De Francia. Que lleva bastantes años, además, ¿no? Claro. Oye, pero es un término fuerte, ¿no? Es lo que te decía, el cougar. Es una etiqueta hasta final de cuenta. Pero, bueno, estas relaciones sí pueden funcionar siempre y cuando haya una madurez y se sepa qué se quiere, la intención de por qué me estoy relacionando. Desde no empezar a llenar vacíos o huecos que no cubrí de la infancia, porque aquí los hombres, por ejemplo, los más jóvenes se sienten atraídos por las mujeres adultas, por la fantasía de la adolescencia de enamorarse de la maestra. Ok. Entonces, como que lo relacionan un poco. Pero también aquí depende mucho si, por ejemplo, ambos tienen planes de vida similares, donde quizá él no quiere tener hijos y, obviamente, hay que tomar en cuenta que biológicamente la mujer ya mayor a veces ya no puede tener hijos y, bueno, si eso para ellos no es ningún inconveniente, puede resultar la relación. Sin embargo, puede ser del momento, de momento. Sí. Porque qué tal que te sale después de uno o dos años de relación con que sabes que siempre sí quiero hijos y sabe que ella está imposibilitada para dárselos, ¿no? Claro. Y, aparte, biológicamente hay que recordar que nosotras ya entramos en una etapa, por ejemplo, de la menopausia. Empezamos a tener cambios hormonales y el hombre va a estar en su etapa máxima, va a estar en su mejor momento y quizá puede empezar a atraerle las chicas jóvenes nuevamente. Claro. Entonces, hay que considerar todos estos puntos más que nada como para no ir con una expectativa. Y, sobre todo, cuando la diferencia es tan grande. Sí. Sí. Si son cinco años no es tanto, ¿no? No es tanto, ¿no? Tres, treinta y cinco. Pero se ha dado casos de hasta veinte años. Sí, ya es dos. Pero el tema es que cuando pasen diez más, ¿qué va a pasar? Claro. Obviamente los intereses son diferentes. Digo, habrá las parejas que sí funcionen así, ¿no? Sí, hay parejas. Que sean muy comprometidos, creo yo. Porque si no, imagínate, la vuelta de los años te deja por una más joven. Sobre todo él. Yo creo que el que más en riesgo está es él de buscar otra cosa. ¿Tú dirías que está bien o está mal? Mira, yo no puedo considerar que es bueno ni es malo. Aquí lo importante es que la persona que lo está viviendo, como lo está experimentando. Todas las relaciones son buenas, pero hay que checar la intención de por qué tengo este tipo de relación. ¿Cómo te encuentro en redes sociales si quiero platicar más contigo, Alex? Claro que sí. Alexa Arcadia, terapeuta, sexóloga en Facebook y Twitter como Alexa Arcadia para que me escriban y ahí nos ponemos en contacto. Gracias, Alexa. Vamos contigo, Archie, y la cumpleañera de hoy. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias!